Algo en especial va a suceder Mis pupilas brillan más en la oscuridad Una extraña puerta viene a mí y al usar y distinguir La diferencia entre el bien y el mal Agua que me empuja a saltar, a vivir en libertad En los tejados de esta gran ciudad Agua en especial siento a ti La luna llena va a salir Baila mis bailes Espero una sorpresa al despertar Mi cuerpo empieza a tiritar La noche terminó Y un camino voy a recorrer La luna se pondrá a mis pies Gritando mi alegría Si te dirás tengo que cumplir Aguantaré hasta sentir Que este misterio lo comparto junto a ti Ui, 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 u ¡Gracias! ¡Gracias!